Hola productores, yo soy Charlie Junior de Wave Acoustic en Ecuador. Esta vez les tenemos lo prometido, aquí tenemos los tres modelos del Minilab MK2, el controlador de Arturia más buscado del mundo, obviamente un emblema francés. Para empezar les queremos mencionar que los tres modelos incluyen el mismo software. Ya en el unboxing y review del Arturia Minilab MK2 White, pudimos observar que incluye el Analog Lab Light, el Ableton Live Light y además el Gran Piano que es un instrumento virtual. Aquí tenemos pues los tres modelos y vamos a hacer la comparativa. Obviamente vamos a partir del principal que es el blanco, que es el clásico. Como ya vieron en el unboxing, tenemos una estructura totalmente blanca con unos knobs y pads grises y un teclado clásico, que es un teclado de teclas blancas y negras. Por la parte derecha e izquierda, tenemos el emblema Arturia en la parte inferior derecha y parte inferior izquierda de ambos lados. Como pueden ver aquí, tenemos un plástico amaderado con textura de madera y por acá tenemos también pues el emblema Arturia. Muy bien, ahora voy a pasar al Black Edition. Aquí tenemos un teclado de cuerpo negro, tenemos los knobs de goma negros y también tenemos nuestros strips táctiles Touch, además de sus pads todo en negro. Y el Black Edition tiene las teclas blancas y negras, las clásicas. Por acá, perdón, sigamos por acá, por los lados. Tenemos el mismo tipo de plástico amaderado y tenemos el emblema Arturia por acá. De la misma forma en la parte izquierda tenemos plástico de madera y tenemos acá el emblema Arturia. Bien, ahora, aquí tenemos el Inverted, que es básicamente los colores invertidos de la Arturia normal, de blanco. Como pueden ver la diferencia, es el invertido. Aquí tenemos las teclas negras del Keyboard por las teclas blancas y acá tenemos teclas negras que son los tonos por los tonos en negro. Los tonos, los semitonos en blanco acá y los semitonos normales acá. Entonces es el invertido. Por acá tenemos igual el cuerpo negro, ya que acá es todo el cuerpo blanco y en la parte de acá tenemos también los strips en negro. Muy bien, todos tienen 16 knobs, tenemos 8 pads, 2 strips touch, uno de pitch bend y otro de modulación. Tenemos el control de octavas en los 3 modelos y tenemos el pad que sirve para controlar el analog lab light y aparte el shift que te brinda opciones secundarias de nuestro teclado. Arturia, Your Experience, Your Sound, que es el logotipo de este emblema y pueden verlo aquí que es una marca registrada. Tenemos por acá también Arturia en el white, en el clásico y tenemos acá el Black Edition. Muy bien, procedemos a la parte trasera. Por acá me faltó mencionarles también en el inverted que tenemos una textura un poco más rugosa, por así decirlo. A diferencia del white, que es totalmente plano. Es un plástico amaderado plano y acá tenemos un plástico amaderado un poco más rugoso. Está hasta lindo este teclado, está muy bonito. Vamos a darle la vuelta ya. Vamos por acá en el Arturia inverted tenemos el emblema Arturia del logotipo en blanco y tenemos por acá la serie que es el Minilab MK2. La misma historia por acá tenemos el blanco con el color en gris tal cual los botones y los pads. Por acá tenemos el Black Edition que es el mismo tema que el inverted ya que son cuerpos negros van a tener el logotipo blanco y la serie en blanco también. Todos cuentan con su ranura de seguridad como pueden ver en la parte de acá en el Black Edition. Tenemos acá el white y tenemos por acá el inverted que tenemos acá la ranura. Muy bien, ahora procedemos acá. Tenemos el USB, la conexión USB 2.0 y tenemos por acá la entrada para un pedal de sustain en el inverted. Por acá tenemos la entrada de sustain también en el white y por acá tenemos la entrada de sustain en el Black Edition. Señores, eso ha sido todo por hoy. Somos Wave, estamos en Ecuador y esta ha sido la comparativa de los tres modelos del Minilab MK2 en inverted, white y black edition. Saludos a todos.